Buenos días, amigos y amigas. Miren qué hermosa corona de Cristo. Estoy feliz por su color. Es una planta chica. Es una primera floración. Esta la planté de un esqueje. Y miren, las flores cuando están saliendo, qué color tienen. Y ya cuando ya tienen su color, ¿qué es? Miren qué hermoso color. Flores grandes. Agarra diferente tono de color. Cuando va saliendo, es un color. Ya que tiene su color completo, es este. Va pasando su floración, agarra otro color. Va terminando y es otro color. Miren. Aquí tiene un hijito. Que también ya tiene flor. Espero que les guste este color, porque es una planta muy hermosa. Esta maceta está algo grande. Y a esta le doy debo cada cuatro días. Y debe estar en el sol. Si no tiene un lugar donde le de mucho sol, por lo menos cuatro horas de sol diarias, para que su planta esté bonita. Floreciendo siempre. Bueno. Hasta luego, amigos y amigas que ven mis videos. Saludos. Bien. Bien. Mira.